Muchos humanos van por la vida ignorando su potencial, todo su poder. Los vampiros, por otro lado, los observan y saben exactamente de qué son capaces los mortales. Pero más importante aún, de qué van a ser capaces ellos luego de alimentarse. La sangre para los vampiros es alimento y poder. El problema no es encontrarla, ya que está por todos lados, sino el ansia. El ansia es el hambre. Y la idea es contenerse y comer solo lo necesario, sin matar a nadie. Este rasgo se mide en dados. Cada punto que tengas es un dado, y mientras más dados tengas, peor. Cuando vas por ahí con hambre, es complicado concentrarse. Lo que va a hacer el ansia es sustituir dados de tus reservas por dados de ansia. Por ejemplo, nuestro Malkavian quiere hablar con el tipo que presenció todo el tiroteo para convencerlo de que no vio nada. El narrador le pide que tire intimidación más carisma. La reserva de dados del Malkavian ahora es 5 dados. Pero tiene ansia 2. Así que, de esos 5 dados, 2 van a ser dados de ansia. Hay reservas de dados que no se van a ver modificadas por el ansia. Que son la fuerza de voluntad y humanidad. Ya vamos a hablar de eso. Ya que estamos, no se puede utilizar fuerza de voluntad para volver a tirar los dados de ansia. Y esta es la razón por la cual es importante diferenciarlos a la hora de tirar. Estos dados de ansia representan a la bestia que todos los vampiros llevan adentro. Y le dan la posibilidad de salir. Lo hace en forma de críticos conflictivos o fallos bestiales. Cualquiera de las dos opciones es mala. Así que vamos a explicar. El fallo bestial tiene efectos más ligeros en cuanto a culpa. Este se da cuando el vampiro hace una tirada y no tiene ningún éxito y al menos un dado de ansia es un 1. En este caso, el vampiro va a tener que actuar según la compulsión que tenga. Que puede ser elegida la zar o la de su clan. Ya vamos a hablar de eso. Los críticos conflictivos se dan cuando el jugador hace una tirada. Y tiene éxito, pero solo tiene éxito porque los dados de ansia sacaron un 10. Al menos un 10 en un dado de ansia ya genera un crítico conflictivo. Y como imaginarán, tienen consecuencias catastróficas. El personaje sufre una o más másculas o manchas en su humanidad. Ya vamos a llegar ahí. Rompe la mascarada revelando rasgos monstruosos a todas las personas que están alrededor. Pierde puntos en ventaja. Los puede recuperar, pero los beneficios van a estar incapacitados un ratito. Si no se puede aplicar nada de lo que acabo de mencionar, toda la escena se vuelve un caos. Y suerte con eso, porque si ya era malo, esto va a ser peor. Volvamos al ejemplo. Nuestro malcabian se encuentra con el testigo que claramente vio todo. Y quiere intimidarlo para que se vaya y que no le diga a nadie. Hace su tirada y... Crítico conflictivo. El narrador describe como el vampiro se le acerca al testigo con una mueca monstruosa. Con los colmillos afuera. Y como lo sacude gritándole que no diga nada totalmente fuera de sí. Y no va a decir nada. No con el cuello roto como se lo dejó por sacudirlo tan fuerte. Como ya sabemos, la bestia tiene muchas formas de salir. La que sigue es enardecer la sangre. Un vampiro enardece la sangre cuando utiliza sus poderes vampíricos, estimula la sangre o se despierta cada noche. Básicamente es cada vez que usa sangre. Para enardecer la sangre lo único que hay que hacer es tirar un dado de 10 caras. Con 6 o más no pasa nada. De 1 a 5 el ansia sube en 1. Dato importante. No importa el momento en que hagas la tirada de enardecimiento, antes o después de la tirada. Lo importante es que se diferencie. Hay una manera muy clara de reducir el ansia. Y es alimentándose. De sangre. Preferentemente humana. Pero esto no es algo para tomarse a la ligera. Extraer la vitale de una víctima es algo muy difícil y hay que hacerlo con mucho cuidado. Primero porque no querés matarla y que no manche tu humanidad. Y segundo porque en el futuro tal vez te puedas alimentar de la misma persona. Esto tarda un rato. Y depende de cuánto tiempo te tomes puede ser mejor o peor. Según la generación del vampiro, te va a calcular la potencia de la sangre. Y esta va a dictar cuánto es el ansia máxima que podés saciar. En el caso de los vampiros generación 12 y 13, la potencia de sangre es 1. Y van a poder saciar su ansia hasta 1 sin matar a su víctima. Si deciden hacerlo, su ansia va a pasar a ser 0. Y van a estar muy satisfechos. El constante estado de no muertos se le nota a los vampiros. Su tacto frío, su piel pálida, la falta de latidos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No, no te gusta. Pero todo esto puede solucionarse con el don más común de todos. El rubor de la vida. Este te va a dar detalles estéticos para pasar desapercibido entre los humanos. Incluso podrías llegar a pasar un examen médico superficial. Otra manera de lograr estos detalles es teniendo humanidad. Teniendo mucha humanidad. 9 o más. El siguiente don más común es el arrebato de la sangre. Con este, los vampiros incrementan sus características. Va a pedir una tirada de enarrecimiento, pero según la potencia de tu sangre, va a incrementar los dados en las tiradas. En cuanto a la curación, vamos con el sistema. El daño superficial a la salud va a pedir una tirada de enarrecimiento. Y el vampiro va a poder curarse una cantidad de niveles de salud, dependiendo la potencia de su sangre, por turno. El daño agravado, por otro lado, requiere 3 tiradas de enarrecimiento, por nivel y por noche. Seguro se va a poder curar, pero va a tener mucho hambre después. Lo último que te debería requerir sangre son las disciplinas. Muchos de estos poderes van a requerir una tirada de enarrecimiento. En un turno, el vampiro podría intentar hacer todo lo que acabamos de mencionar. Pero cada una de estas cosas va a requerir una tirada de enarrecimiento por separado. Y seguro salga todo mal. Pero quién sabe. La pregunta del día para ustedes es, si pudiesen ser un vampiro, ¿de qué universo lo serían? Puede ser libros, series, pelis, juegos, lo que sea. Yo elegiría ser un vampiro en Innistrad, el universo de Magic the Gathering. Está buenísimo. Como está dibujado todo ese lugar me encanta. Y los vampiros ahí se ven recopados. El próximo video es sobre humanidad y potencia de la sangre. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos con buena iluminación, sonido y cámara. Pero todavía podemos seguir mejorando. Nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras. Y sumarlos al Patreon nos pueden ayudar un montón. Pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos o sugerir videos para que hagamos en la taberna. Si no, pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20. Y también merchandising. El link está en la descripción. Y como siempre otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Cómo es eso? Si sos un generación pedorra, podés saciar... Más. ¿Podés saciar más? Sí. A los vampiros más antiguos le cuesta mucho, mucho más saciar su... ¿Y también le cuesta más llegar a eso? Es re difícil ser un vampiro viejo. No. Me pregunta eso. ¿Un vampiro joven llega a ansia y se le pone más fácil? ¿Un vampiro viejo llega rápido a ansia? Sí. ¿Ah, también? Sí. Ah, qué pedo. Pero cuando estoy hablando de un vampiro viejo estoy hablando tipo mil años. Igual el camino también cambia. Mientras más viejo... Mientras más cerca de Caín estás, más difícil es controlar tu ansia. Ah, mira, pensé que hubiera sido re... No, no, no. Porque te volvés tipo un... ¿Un monstruo? No solo un monstruo, digamos. Tu existencia te exige demasiado a vos, a tu cuerpo. Lo que queda de él, digamos, ¿no? Entonces... ¿A que te vas desgastando? No, digamos, pero... Un poco en la cabeza, un poco en todos lados, digamos. Es difícil. De repente creo que el ansia mínima de ellos siempre es tres. Así que, digamos, el tema del control es difícil. Porque cada vez que tienes una tirada, sustituyen tres dados. Por otro lado, un vampiro viejo capaz que tira diez dados todo el tiempo. Para todas las cosas. Un vampiro joven tirará cinco dados. Con suerte. Sí, es un montón. Y... No solo eso. También a veces te requiere directamente matar al humano. Mientras te lo comes. Mientras más viejo sos. O sea, que mientras más viejos sos, más riesgos sos para los más grados. Sí. Por eso están súper escondidos. Y... Y... Y tiene... El tema es que también si sos un vampiro viejo... Eh... Tenés cierta influencia en el mundo. Por ahí... Qué sé yo. Sos dueño de... Todas las petroleras que hay. Y... Te van mandando gente para que vos te comas. O sea, tenés que... Jugar a la política en ese momento. ¿Cómo es la política? Tenía tanta de fruta para... Contraer. Después de este querés vaciar un poquito? No. No, no. Huesle va horrible. Así es. ¿Qué quieren hacer? Dos. Sí, no hay que tomar la ligera. La frase, tomar o la ligera tiene doble sentido. Claro.